Ya mismo de tema ahora, el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, ratificó que su alianza con Sergio Massa tiene fecha de vencimiento, será después de las elecciones del mes de octubre. Y también se refirió a un supuesto grupo de poder al que denominó Círculo Rojo. No dijo quiénes son sus integrantes, pero sí que sus miembros aseguran que el modelo kirchnerista está agotado. El jefe de gobierno porteño confirmó su respaldo a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires para las legislativas de octubre, pero rechazó que se trate de un acuerdo a largo plazo. Mauricio Macri lo señaló en un reportaje radial. Tenemos un voto útil con ellos, lo que no significa que en el día después tengamos algo para construir juntos, porque nosotros vamos por el camino, insisto, de renovar la política. Macri calificó de táctica su alianza con Massa tras advertir las diferencias que mantiene con los dirigentes que respaldan al intendente de Tigre. Y cuando yo vi el palco de Massa el otro día con varias personas del kirchnerismo, con Alberto Fernández a la cabeza, no me puedo olvidar que fue el que tripuló la calumnia contra Oliveira en la primera campaña. Yo fui candidato contra Carrió y Bielsa y después hizo lo mismo con la efedrina cuando yo iba con Daniel Arbaez en Unión Pro en la segunda campaña. Entonces digo, me parece que ahí hay un capítulo por terminar de esclarecer. ¿Para qué lado va a ir Massa? El jefe de gobierno porteño también se refirió a una alianza frustrada con Daniel Scioli-Massa en una entrevista que concedió al diario Perfil. Allí atribuyó la intención de unirlos a un grupo de personas del mundo de la ser y del pensar al que denominó Círculo Rojo. Consultado sobre quienes integran ese grupo, Macri evitó identificarlos, aunque dijo que podrían ser los mismos sectores que intentaron unirlo con Eduardo Dualde. Más sobre este tema, Luis Brunstein, buenas noches. Recién Mauricio Macri justamente se refería a Un Círculo Rojo. ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué habla Macri cuando habla Un Círculo Rojo, Luis? Bueno, Círculo Rojo parece más el título de una novela policial que de una cuestión política. Aunque si uno lo ve en el contexto de las declaraciones que hizo Macri al periódico Perfil, uno puede pensar que se acerca más a la idea que planteó también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de titulares y suplentes en la oposición. Lo extraño en este caso es que es un dirigente de la oposición que reconoce la existencia de un grupo de presión al que designa con este nombre extraño, si se quiere, hasta conspirativo, con ciertos matices compositivos, como el de Círculo Rojo. Y dice que está compuesto por personas de la ser y del pensar. Reconoce también que participan grupos de poder económico y de gente que presionó para que hubiera esta unión entre el masismo y el pro para ponerle un freno al kirchnerismo, porque estaban cansados del kirchnerismo. Después de 10 años de gobierno, realmente puede haber ciudadanos que estén porque siga este gobierno y ciudadanos porque no siga este gobierno. Pero hay que tener cuidado porque las causas que pueda tener el ciudadano común son muy diferentes a las que pueda tener estos grupos de poder. Si uno piensa qué es lo que no se hizo en estos 10 años y cuáles son las presiones que están surgiendo por parte de estos grupos de presión para que se empiecen a realizar, y hay dos por lo menos que uno ya puede tomar en cuenta. Uno es, por ejemplo, los grupos que se oponen al acuerdo entre Chevron e YPF. Vaca muerta solamente se puede explotar o con inversión externa o endeudándose para invertir en esa explotación. El que no está de acuerdo con Chevron e YPF está bloqueando la inversión y entonces se está presionando para que se tome deuda. De la misma manera, en coincidencia con la resolución de la Cámara de Nueva York con respecto a los fondos buitres, hay una presión en la sociedad del sector de poder financiero para que la Argentina entre otra vez al circuito, al mercado de capitales y empiece otra vez ese ciclo nefasto del endeudamiento externo. Y el otro tema, ¿cuál es? Se habla mucho de competitividad en la industria. Para los economistas ortodoxos o llamados conservadores o neoliberales, que son términos que han empezado a usar los economistas que están asesorando tanto a Masa en algún sector o al PRO, cuando hablan de competitividad están hablando de algo que es obvio, que es salarios bajos. Eso le da competitividad a la producción argentina. ¿Cómo se consiguen los salarios bajos en la mentalidad de estos economistas? Y con una fuerte devaluación. Entonces, ¿cuáles son las presiones que hay en la sociedad alrededor de la política? A través de círculos rojos o de titulares y suplentes o como se les quiera llamar. La Presidenta le puso un nombre que yo creo que viene a la ocasión y dijo concretamente, se trata de los demonios del pasado. ¡Gracias!